Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Mónaco Continuamos con la temporada con el equipo Monegasco Y bueno, pues es que lo del episodio anterior fue increíble Lo del episodio anterior fue meterle 8 a la huesa Así, sin despeinarnos, 8 a 1 a la huesa en la eliminatoria Ganamos al PSG en la Liga Y de repente estamos Oye, yo creo que como candidatos para ganar esta Europa League Como candidatos de los fuertes para ganar la Europa League Y además, a tan solo 3 puntos el PSG en la Liga Es interesante Es muy interesante como está ahora mismo la situación en tanto en Liga como en la Champions Sí, en la Champions, sí, ya me gustaría Como en la Europa League Y bueno, hay que ver como sigue avanzando todo esto Pero oye, tiene buena pinta, tiene buena pinta Y hoy tendremos un doble enfrentamiento contra el Sevilla Que veremos si nos dejan salir finales o no El Sevilla ya, hombre, creo que más nivel que el West Ham tiene Y va a ser difícil Pero bueno, después de ganar al PSG en el MEN Oye, creo que podemos ser capaces también de ganar al Sevilla Veremos cuándo llegue ese partido Ahora mismo tenemos un parón de selecciones que Lo vamos a pasar más bien rápido, creo yo Vamos a hacer así una pasadita rápida Alemania-Rusia, a ver Bueno, hemos perdido 1-0 No es mucho No es mucho también Alemania Tenía sido alguna cosita rara, ¿no? Wunder por ahí Musiala, Kittel ¿Quién está jugando en punta? En punta estaba jugando en Mecha Hombre, no está jugando con lo mejor que tiene Creo que no está jugando con su mejor once Alemania Pero hemos perdido solo un gol Podría decir que está bien, ¿no? De hecho, diría que en simulación visual perderíamos por más Tenemos un cambio de posición Muchos más habéis dicho Diop ¿Qué me habíais dicho? De Diop había leído yo algo en comentarios Pero bueno, Diop Yo lo que creo es que este jugador es en media punta Tío, no tiene velocidad Es que es un jugador que no tiene velocidad Y que yo creo que se puede adaptar mejor a la posición de media punta Bueno Lo iremos probando Lo iremos probando Ahora mismo le voy a poner este entrenamiento Le va a subir velocidad Y es que Diata, tío Es que Diata está por delante Me habíais dicho así Que Diata jugase por delante de Jelson Martins Pero Jelson Martins estaba muy top Ah, muy top Está a un nivel muy top ahora mismo Jelson Martins Vale, hemos jugado contra Alemania Ahora contra Francia Bueno, ¿qué tal la Golovín? No quiero que se canse Golovín Mira, el choque del once Y nada, contra Francia Francia con Benzema Diaby Beretú Camara Fofana Suma Digne Meslier Es una Francia bastante diferente a la mía Ah, bueno Vale Simulamos Sí, simulación rápida No juega por cierto Disashi Bueno, simulación rápida A ver cómo quedamos contra Francia Después de perder contra Alemania Pues también perdemos contra Francia Pues vale Vale Como ni Benzema ha marcado los goles Ciua para nosotros Vale Vale, vale Tampoco me voy a preocupar mucho de esto La verdad Ya nos preocuparemos cuando llegue el Mundial Que ahí sí estaremos atentos E intentaremos llegar Lo más lejos posible Con nuestra selección rusa De hecho Me acaba de venir a la cabeza Ha dicho Ciua es muy lento ¿Tengo a Ciua puesto que se quede en el centro? No lo sé Pues sí No tenía puesto Simplemente era eso Vale Todo listo chicos Para volver con el Mónaco Y ahora sí A lo que nos importa A lo que nos interesa A la Liga Lo primero Tendremos partido contra el Mets No sé qué puede ofrecernos el Mets Espero que Espero que no se ponga muy pesado La verdad Es principalmente lo que espero Que no sean muy pesados Y que Podamos sumar de tres Boadou De extremo a delantero centro Ya le hemos devuelto a su posición original No creo que haya cambiado de valoración No hay nada Y simplemente pues A seguir entrenando Y a seguir Mejorando A seguir mejorando Mayron Boadou Y ahora el Mets ¿Qué podemos decir del Mets? Bueno Pues ahí lo voy Juegan con defensa de cinco Y no sé Si al juego la PTC Me lo van a liar Es sobre todo Lo que podemos decir ¿Cambios de cara a este partido? No necesariamente ¿No? Podrían poner a Diop Podrían poner a Diop ¿Por qué no? Pavlovich Lleva tiempo sin jugar Vamos a dar descanso a Diasil Y ya sabéis que las rotaciones En este tipo de partidos Dan igual Entonces Sé que no estábamos jugando la Liga Pero es que tampoco importa mucho Si cambian los jugadores o no Así que Matazo Pavlovich Diop Que no habían estado jugando mucho últimamente Al once Y contra el Mets Mets-Mónaco Y la lucha por la Liga Nueve partidos quedan para acabar Y empezamos ganando Y empezamos ganando Dos de Benjader Y uno de Matazo Y ya está Claro que sí Pues 0-3 Joder Ganamos y goleamos No me voy a fijar Ni mucho menos Primera victoria de las nueve Que necesitamos No sé que habrá pasado Con el PSG Pero nosotros teníamos que ganar Nueve partidos Y hemos ganado el primero Quedan ocho Benjader Otro que vuelve a la posición de delantero Me parece perfecto Y el que menos tarda en subir Es este 22 semanas Así que De cabeza por ese Sigamos avanzando Porque ahora ya habían El partido gordo El importante La Europa League Cuartos de final Y el Sevilla Uno de los claros favoritos A ganar la competición Se quiere llevar a Machima El Granada Va a ser que no No sé Es que no sé Qué va a pasar con este jugador Tío No sé tío Ya veremos en En julio Novikov Mira Este Novikov Me ha resultado muy interesante Porque Es un jugador Que acabo de firmar Para el filial Y que tiene Cinco en filigranas Cinco en pierna mala Rendimiento ofensivo alto Y rendimiento defensivo alto Es un jugador Que no sé No sé qué ha pasado No sé No sé por qué de repente Tenía todo eso subido ya Directamente Nada más ficharlo Pero vamos Es tiempo que Que hemos ahorrado En estar cambiando El entrenamiento Y ahora pues La posición de media punta Parece que se adapta mejor A sus cualidades Ha subido cuatro puntos de media Y no parece que vaya A encontrar ninguna posición Mejor que esa Vale Pues Novikov Por ahí listo Y nosotros contra el Sevilla Tenemos el partido de ida en casa Cosa que No tiene por qué ser Precisamente mal Al West Ham le metimos cinco En el partido de ida Así que No tiene por qué ser malo Jugar la ida en casa Y más teniendo en cuenta Que no cuentan doble Los goles fuera de casa Es que si no cuentan doble Los goles fuera de casa Es que no importa Muchos juegas en casa O juegas fuera La verdad Es que da absolutamente igual Es que ha perdido Ha perdido toda la gracia Lo de que quiten Esto de los goles dobles Fuera de casa Es que Para mí quita Quita bastante la gracia Las eliminatorias Pero bueno Supongo que con eso Se conseguirán ver Eliminatorias más abiertas Entiendo que lo que buscan Es eso Que haya eliminatorias más abiertas No lo sé No lo sé Lo que sí sé Es que jugamos ahora Contra el Sevilla Físicamente estamos bastante bien Quita la Disassi Pues fijaos Creo que hoy no voy a quitar a Disassi Porque en punta Juega Rafa Mir No es un jugador No es un velocista Rafa Mir no es un velocista Es un jugador más bien físico Bueno en el juego aéreo Y creo que En este partido Disassi Si puede ser mejor Que Marcelin El resto Pues bueno Ahí veis al Sevilla Un poquito por encima O no Montiel Rekic Carlos Acuña Fernando Jordan Campaña Suso Miri Ocampos Buen equipo El del Sevilla Pero buen equipo También el nuestro Chicos Estadio Luis Segundo Mónaco Sevilla Cuartos de final De la UEFA Europa League Mal defendida esa jugada Tío Ha ido basculando Al ataque del Sevilla Izquierda a derecha Y ha marcado Suso Esta es buena Esta es buena Ha estado lento Golubin con Jelson Al palo No me lo creo Vamos Buena jugada esa Y vaya Sil Que ha acabado en el área Marcando el empate Justo antes del descanso Cuidado Cuidado con el Sevilla Cuidado con el Sevilla Que no es mal equipo Para nada Ha marcado ese gol Suso Cierto es que solo han tirado Un tiro más Pero No juega mal con el balón Rafa Mir Le aguanta Le aguanta bien De espaldas Ese juego de espaldas Ahí con los centrales Lo está llevando bien Y Badia Sil Que ha hecho un gol Muy clave Justo antes del descanso Para empatar esto Que pase de Fofana Para Kevin Bolan Que la tira Al palo largo Y marca el 2 a 1 Que pase Se ha colado Fofana Uy Ese rebote de Bolan Se ha ido al palo Se libra el de Sevilla Uy 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 Solo uno tío En la última prácticamente Del partido Se ha librado el Sevilla La primera parte Mira Ha estado igualada La segunda En la segunda Hemos sido Muy superiores al Sevilla Y se ha librado Se ha librado el Sevilla Se ha librado el Sevilla Muchísimo tío Bolan ha marcado una Ha podido meter otra Al palo Esta de Bono Es la última del partido Que suerte ha tenido el Sevilla Tío Suerte ha tenido el Sevilla Tío Se ha librado Pero queda el partido de la vuelta Y al final El resultado es corto Es de tan solo Un gol De ventaja Ojo el Paris Saint Germain Porque está a un punto Ojo Ojo Que nos acercamos Ojo que nos acercamos Ha empatado con quién Ha empatado con el Lorient El Lorient Que está en la zona baja ¿Verdad? Sí Me gusta eso Me gusta eso Pues mira Ahora nos enfrentamos nosotros Al Troyes El Paris Saint Germain Al Clermont Que también está en la zona baja Podría empatar Ojalá Ojalá Bolan va a hablarme De que ha jugado De media punta Bolan yo creo Es que la posición de Bolan Va a ser la de media punta Lo que pasa es que tenemos un problema ahí Ah no Me está hablando de lo de jugar de extremo derecho Pero si lleva jugando toda la temporada de extremo derecho ¿Qué me estás contando? ¿A qué viene a hablarme ahora de esto? Si lleva toda la temporada de extremo Bueno Lo había puesto de media punta La segunda parte Y es que creo que Puede ser una gran posición En la que adaptar a A Kevin Bolan El único problema Es que ahí tenemos a Holloway Es el único problema Que le veo a eso Pero Es una posibilidad Muy interesante Es muy interesante Esa posibilidad Bueno Cambios para este partido Veo a Aguilar y a Caio Enrique Bastante cansados Ah si Está afuera Es verdad Pavlovich ¿Te animas a jugar de lateral? No me va a decir que no Porque no me va a contestar Así que lo voy a poner Y después Alguien más que quitar Vamos a verlo Vamos a verlo Suameni está así un poquito cansado Fuera Matazo dentro Fana En principio Tienen bastante resistencia Van a aguantar Y Ben Yedera Hay que cambiarlo también Vamos a dar entrada Vamos a dar entrada A Viata en la derecha Convoco a Diop Suameni también Lo vamos a quitar de la convocatoria Y casi que también Vamos a quitar a Caio Enrique Vamos a dar entrada A Moretti Podría poner a Moretti a jugar En lugar de a Pavlovich Podría haber entrado a Moretti Sí, voy a dar entrada a Moretti Que para algo es lateral Pavlovich no lo es Pavlovich Vente aquí al banquillo Y ya bueno Si te quieren sacar un rato a jugar En manos del segundo entrenador Te quedas Moretti Jacobs Diata Matazo Son varios cambios para este partido Sé que nos estamos jugando a la liga Lo sé perfectamente Pero sé que independientemente De quién juegue Va a haber un resultado Que sea así Un poquito aleatorio Monaco Troyes Tengo miedo En juego a la liga Qué se está Tío Qué vergüenza Por favor Han tirado cuatro Y han metido cuatro Tres a cuatro Contra el Troyes Tío Increíble Nada Cuando nos acercamos a la liga Estamos a un punto Del París En la media falta De ocho jornadas Pum Viene el juego Dice No Te comes una mierda Y pierdes Un partido de mierda Tres a cuatro Contra el Troyes Tres a cuatro Contra el Troyes Y con un penalti fallado De volante Con un gol en el minuto uno ¿Qué es esto, tío? Es Es muy difícil ganar Una liga En simulación rápida Es muy difícil Es muy difícil, tío Tres a cuatro, tío Tres a cuatro Es que es un chiste, tío Es que es un chiste, tío Es un chiste Tres a cuatro Es un chiste A ver Partido ahora contra Sevilla Mira Iba a decir de verlo completo No vamos a verlo completo Porque son cuartos de final Vale Y ya está Si fuesen seis finales Sí A poco más cerca de la final Y tal Pero bueno En cuartos de final No Que nos elimina el Sevilla Bueno, pues puede pasar Que nos elimina el Sevilla La derrota de liga No me preocupa Porque es un resultado de mierda En un partido de mierda Y en la simulación rápida Y en algún momento iba a pasar Llevábamos ya varias victorias seguidas En simulación rápida Y en algún momento iba a pasar esto Pero aquí tenemos que ganar Aquí sí tenemos que ganar Aquí vamos a dirigir a nosotros el partido Y eso es lo importante, creo yo Tenemos un gol de ventaja Y vamos a ver cómo va el partido, ¿no? Yo creo que antes ha sido un buen partido Sobre todo la segunda parte Es que hemos arrollado el Sevilla Una pena que no hayamos marcado más goles Para tener ventaja Cambios en el Sevilla Entran Navas y Koundé Creo que no han jugado ante ninguno Idris y en la izquierda Y ese es Oliver Torres en el centro del campo Bueno, pues en el Pizjuán, chicos En el Ramón, Sánchez, Pizjuán, Sevilla Mónaco Y en juego Una plaza en las finales De la Europa League, ¿eh? No es poca cosa Hostia, ese tiro de Rafa Mira el palo Uy, qué buena esta Qué buena esta Ahí está el pase de Ben Yedder Para Jelson Martins Que llega a la cruza Y hace el primero Qué buena esta, qué buena esta Aguilar salvó a uno Ojo que esta es buena Lo que ha hecho Ben Yedder A Jesús Navas, por favor Ben Yedder facturando a su Sevilla 0-2 Justo antes del descanso, chicos Nos vamos a ir a las semifinales Nos vamos a ir a las semifinales Eh... Nada, nada, nada No tenía nada que hacer en Sevilla Nada que hacer en Sevilla Qué balón de fofana Qué balón de fofana Para Kevin Volant, por favor Está pegando los lazos Incluso el partido 0-3 Tiempo de descuento Saita al Sevilla de puerta Y el árbitro que pita El final del partido Madre mía Eh... Vamos De goleada En goleada Goleada al Dortmund Goleada Doble Al Wessam Goleada Al Sevilla 10 tiros 8 oportunidades Es que Mono ha salvado Si es que Mono ha salvado Si es que 3 Han sido pocos Para lo que ha sido el partido En el que Sevilla No ha tirado la segunda parte Y no ha generado Ni una oportunidad de gol Y tenían que remontar En casa de Pizjuán Madre de Dios ¿Qué hemos hecho de este equipo? Una auténtica máquina De hacer goles Y a nivel defensivo Es un equipo Que también se maneja muy bien El Wessam Nos ha hecho solo un gol En la eliminatoria El Sevilla solo nos ha hecho un gol El Dortmund de Haaland Creo que solo son dos goles Los que nos hacen Es increíble Es increíble, tío Lo que hemos conseguido En este Monaco, tío Somos ahora mismo favoritos Es que somos favoritos A ganar esta Europa League Me acabo de cargar Al rey de la Europa League El Sevilla Que es un equipo Champions No es un equipo Para estar jugando En la Europa League El Sevilla es un equipo Champions Y nos lo hemos cargado aquí Como si nada Metiendo el estrés en casa Es que Joder, estamos volando, tío Estamos volando Mira, mira, mira Datos de Datos de Golovín 14 asistencias Y 7 goles En 12 partidos En Europa League Ha generado 21 goles En 7 partidos En 12 partidos, perdón En 12 partidos Qué locura Es un escándalo, tío Es un escándalo Y tenemos rival En 6 finales El Betis El Betis Joder, del Sevilla El Betis Del Sevilla El Betis Y espérate Que en la final No me toque la Real Sociedad Y me cargue yo aquí A todos los españoles Pues Pues bueno Ya veremos Ya veremos De momento hay que enfrentarse Al Stade Reigns En la Liga Después de la derrota De antes El PSG Se ha distanciado 4 puntos Y tenemos que intentar Recuperarlos Cuanto antes Estoy mirando Que tiene arriba El Stade Reigns Por si dejar a Disashi O no Disashi ha secado Antes a Rafa Mir Vamos, increíble No ha pasado ni una Vamos con todo, tío Es que vamos con todo Es que Creo que hay mucha diferencia Entre titulares Y suplentes ahora mismo Es que no No hay debate Es que no hay debate No hay ningún jugador El día Te vas a ser el único Que a lo mejor Podría entrar por Jelson Martí Porque Jelson Martí Te llega una Y te hace un golazo Y es como, vale Pues sigue, sigue, sigue Stade Reigns, Monaco, chicos Vamos a por el partido La combinación ha sido buena Pero es que Veneder Parecía que tenía ocasión buena Y he dicho No, no, no Quiero que la jugada sea mía Y ha sido suya, tío Y ya está Y ha marcado su gol Y ha ganado el palo Después de ese error Ahí en defensa Pues Volán Que ha recortado Ha esperado a Golovic La ha tirado a la pared Y ha hecho el segundo 0-2 al descanso El Stade Reigns Ha tenido sobre todo Esa clara de Niang Que se ha dado el palo Me quedo sorprendido Con los tiros que aparecen ahí 5 tiros y 3 oportunidades No recuerdo tantas ocasiones De Stade Reigns Recuerdo el palo Y un poquito más Pero bueno Lo importante es que estamos ganando nosotros Yo no sé de dónde sale Esa estadística Pero Pero estamos ganando nosotros 0-2 con Mejadri y con Volán Son increíbles Solo falta Golovic Por marcar Qué buena esa Oye Al palo Fofana Al palo ahora Santa María No será última del partido Bueno O no va a ser la última del partido Porque va a haber otro partner Por favor Acaba ya esta jugada Está fuera de tiempo Completamente esta jugada Voy a dejarla Pero que no mal Peja Volán Y por fin Pita la reta El final del partido 0-2 Ganamos al Stade Reigns En el partido En el que hemos sido mejores La verdad Hemos sido bastante mejores Las ocasiones claras En el Stade Reigns Han sido Los dos palos que ha habido Uno en cada parte Si los hubiesen metido Habríamos empatado Sí Pero claro Si nos ponemos así Nosotros podríamos haber metido 5 o 6 goles Perfectamente Tuvamos una victoria más En la Liga Una victoria importante Contra uno de los mejores Equipos que nos quedaban Y aunque más importante Son las de simulación rápida Que son las más random Estas las podemos controlar Dentro de lo que cabe 4 puntos Nos separan del Paris Saint Germain A falta de 6 partidos de Liga Vamos a ver Cómo acaba esto Pero La derrota contra el Toys Evidentemente Lo ha dejado todo muy difícil Porque tenía que pinchar El Paris Saint Germain O perdiendo un partido O empatando dos Había empatado uno Lo aprovechamos Y nos pusimos a un punto Pero claro Esta derrota contra el Troys Es que la derrota contra el Troys Nos ha jodido completamente Es una derrota Que prácticamente Nos ha dejado sin Liga Hemos perdido la Liga Contra el Troys Eso sí Bueno Contra el Troys Y contra todos los que hemos empatado Y perdido en simulación rápida En resultados Extraños Vamos a darle aquí a la rueda de la prensa A ver qué nos cuentan Bueno con Liga Lo equipo no ha dejado avanzar Sí, otra vez lo de la Champions Sí, creo que vamos a acabar en un puesto Champions De hecho No sé cuál es la distancia ahora mismo con el Marsella Ni con los que vienen por atrás Pero el Rennes es uno de los que venía por atrás Que estaba quinto Y con esta victoria Evidentemente lo dejamos más lejos La última vez que os enfrentasteis Ganaron 2-1 Ganó 2-1 el Niza Es que claro Fue simulación rápida Eso es Fue simulación rápida contra el Niza Probablemente Niza que es décimo Tiempo de mitad de tabla Tenemos ahora mismo 8 de ventaja con el Marsella Es bastante Para faltar 6 partidos es bastante Y 12 con el Olympique de Lyon Vamos a clasificarnos a la Champions seguro Y probablemente seamos segundos Muchos se tienen que liar En los partidos estos que quedan Para no acabar en Champions Incluso para no acabar en segundos A ver el Niza O sea que tiene Vemos por ahí al Betis Sangers Betis Lille Brest Paris Saint Germain Estos son 6 finales de la Copa Lens en el último partido de Liga Por aquí vendrá la final de Copa Si es que somos capaces de eliminar Paris Saint Germain Que eso está por ver Y la final de la Europa League Que en principio La final de la Europa League Pues seguramente sea por aquí Si llegamos a la final de la Europa League A la final de la Copa No sé cómo es el calendario No tengo ni idea de cómo es el calendario Pero no sé si coincidirían Bastante cercanos En la misma semana Quizá los dos finales Primero hay que llegar a esas finales ¿Vale? Pero en el caso de llegar Va a estar el calendario ahí Apretado Estoy viendo Claro, sí Estaba viendo aquí a Badia Sil Badia Sil está sancionado Han sacado una actualización Recientemente ¿La actualización me arregla esto? ¿La actualización me arregla esto? Si yo cambio al jugador Desde aquí dentro Vamos a ver si cambio al jugador Desde aquí dentro Y esto se arregla O no se arregla Yo apuesto a que no Apuesto a que esto no se va a arreglar Efectivamente no se arregla Tío, sois una mierda De verdad Señores de EA Sports Sois una mierda Sí, sois una mierda En serio Después para Ultimate Team A la mínima que hay En cualquier error En Ultimate Team Te está que sacando la actualización Pero como nadie se le queja Del modo carrera Me quejo yo desde aquí Desde mi canal Bueno, yo hago mis cositas Me quejo Pero no genero La repercusión suficiente Como para que esta gente Haga caso Qué pena, eh Qué pena, tío Pero bueno Habrá que tirar de momento De los trucos que hay Para solucionar los bugs De este maravilloso juego Bueno, bueno A ver, vamos a ver el 11 Porque es el Nista San Etienne Bastantes partidos seguidos El Betis después El Europa League Son bastantes partidos seguidos, eh Son bastantes partidos seguidos Vuelvo a repetir O Skarapavlovich O Skarapavlovich No, si de bien Si de bien No parece que esté listo A ver Yo descansaría Daría descanso primero Un partido Acá hay Enrique Y en el siguiente Aguilar Claro Y si doy descanso A Badia Sil Vamos a poner a jugar A Disassi No quiero dar descanso A todos a la vez Porque Pueden pasar cosas Pueden pasar cosas Arriba voy a dar descanso A Ben Yoder Y Venga Tiramos Tiramos así En el siguiente partido Damos otros descansos Y Que lleguen bien Contra el Betis Espero Bueno, con Iza A 4 de Paris Saint-Germain Ganaremos Seguiremos en la lucha No, no seguimos en la lucha Chicos Creo que es el primer partido En el que no puedo quejarme Del resultado Me iba a quejar Pero no No me puedo quejar Del resultado No, han sido mejores Bueno Me puedo quejar De que hayan sido mejores Y que eso Viendo nuestro equipo Viendo el rendimiento Que estamos teniendo No he quejado mucho Eso de que Seamos peores que Miza En un partido Pero no me puedo quejar Del resultado por ocasiones Pero no La verdad es que no me puedo quejar Lo más mínimo ¿Han llegado más? Y han ganado ¿Por qué han llegado más? Pues no lo sé Mira, Dishashi ha tenido 4,9 de valoración Igual eso tiene algo que ver Igual Dishashi Defensivamente No ha tenido su día Jacobs Aguilar Tampoco ha tenido mucho mejor Pofana 5 Chormeni 4,8 Bueno, pues Perdemos 1-3 contra Miza Y decimos adiós a la liga ¿Habría sido diferente De simulación visual? Sí Sí, pero Es un partido En simulación rápida Del que no me puedo quejar Porque Es que han llegado más Es que han llegado más Han sido mejores Han sido mejores y han ganado Me puedo quejar De que hayan sido mejores De que eso no cuadra mucho Pero Pero no de Otra cosa Pues derrota contra Miza Que nos deja 7 puntos Del Paris Saint-Germain A falta de 15 de juego Nada, el Paris Saint-Germain Ha vuelto a ganar Estamos ahora mismo a 10 A mí me quedan 15 A ellos 12 No vamos a ganar la liga Pero sí tengo que seguir ganando Los partidos que quedan Porque queremos Acabar Segundos En esta liga Francesa En esta Ligue 1 Joder Jenson Martí se perderá El próximo partido Bueno, ya eso se preocupará El espectro del futuro No el de hoy Chicos, espero que os haya gustado este episodio Del modo carrera con el Mónaco Estamos cerca del final de temporada No creo que el siguiente episodio lo sea Porque quedan 5 Más 2 Europa League Más 3 finales No El siguiente no es el último episodio de la temporada Habrá otro más seguro Pero bueno La liga era muy difícil Con la simulación rápida Es muy difícil la liga Con la simulación rápida Es muy difícil la liga Pero la Europa League Estamos haciéndolo muy bien Hemos goleado Al rey de la competición Que es el Sevilla Y en la siguiente eliminatoria El Betis El Betis Lo veremos En el próximo episodio Chicos Chao Game over